Yo me la paso de allá, diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos Usted la pasa de aquí, calla, yo me la paso de allá, que pa' tus labios yo no vuelvo más Tú me dices que se ha hecho mal, a todo el mundo allá arriba ¿Y qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y que hay que que ya no te tengo, pero no te... Más duro, más duro, más duro, todo el mundo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y que hay que ya no te tengo, pero no te quiero buscar ¿Qué va? Ay, dime, bebé, que fue, sigues esperando que te hundí Pero yo no sé más cómo tú ves, bien, igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero, me abuelto, pues algún día la veo Claro, baby, yo sé que te estuviste pa' mí, pero confíate que mi corazón era pa' Yo solo decidí olvidarte, pero te juro que si tú me llamas algo corriendo Para ahogarme en tu dedo, y me estás mandando el silencio